Es que en la dicha busco, vivo teniendo Y cuando debo quedarme, me voy a caer Y cuando debo quedarme, me voy a caer A ver, soy como el niño, llego cantando Y sin que tanto sepa, llego llorando Y sin que tanto sepa, llego llorando Y cuando debo quedarme, me voy a caer Gracias por ver el video.